qué tal amigos ahorita acabamos de llegar aquí a la expo guadalajara ahorita vamos a ingresar y les vamos a hacer un recorrido de todo lo que hay aquí en la expo moto ahorita se ve algo solo porque apenas abrieron cuando ingresas lo primero que te topan son las taquillas ahorita se ve solo pero recuerden que siempre se hacen las filas así que si quieren comprar los boletos también no pueden hacer en línea y el precio es de 180 adultos y 90 para niños cuando entramos como a los 23 minutos nos tocó ver que esta persona estaba comprando una motocicleta a mí me sorprendió porque prácticamente apenas tenía como una hora hora y media que habían abierto lo de la expo moto y al parecer con la gente se viene muy decidida a comprar los accesorios eso ni se diga eso sí se veía que se estaba moviendo muchísimo y ya fuimos haciendo un recorrido y empezamos a ver que más gente iba llegando incluso ya muchos estaban animando a preguntar y estaban calando ya las motos como por ejemplo aquí está hayabusa vean nada más ese tablero esa combinación que tiene y ahorita vamos a escuchar ese motor nada más ese poderosísimo motor de 1300 centímetros cúbicos siguiendo nuestro recorrido nos topamos con el stand de yamaha y el de bmw y lo que se puede notar es que cada stand tiene su propio estilo y su propio acomodo de las motos eso está chido así ya no te aburres viendo lo mismo y no se hace tan repetitivo aquí nos tocó volver a ver otra persona que había comprado una moto yo creo que en el rato que estuvimos va a ser comprando unas seis motos y con los accesorios hay demasiada tecnología que ahorita están implementando que la verdad no te imaginas hasta que ya los estás viendo a veces uno se deja llevar por lo primero que ven en internet o en alguna tienda cercana pero que hay desde cosas muy básicas hasta cosas como para motociclistas profesionales también tenemos los stand de las llantas aquí es el momento donde te tienes que acercar a ellos para que sepas qué tipo de neumáticos son los que mejor te van a servir para tu motocicleta y no podía faltar el stand de motoclubes unidos de jalisco esta asociación es una de las más grandes de méxico y muchas cosas que se han logrado aquí en guadalajara es gracias a ellos este va a ser el circuito donde vamos a poder probar las motocicletas recuerden que la mejor manera de comprarse una moto es probándola y cuando andábamos con nuestro recorrido pues nos topamos al mexican biker y nos regaló una calca y también tenemos motos de exhibición estas motos son pues particulares cada una con un diseño único y las motos para los niños pues no podían faltar tenemos como el motocross de pista cuatrimotos y cuatrimoto eléctrica y no podía dejar pasar la oportunidad de también subirme a las motos probarlas verlas recuerden que estos eventos son para eso para que uno conozca las motos más a detalle y se anime a comprarlas incluso marcas nuevas como esta la giro también está aquí en la expo esta marca está entrando con todo y tiene motos muy bonitas y la sabe hacer muy bien porque está empezando con motos de trabajo y es lo que más se mueve aquí en méxico que se mueve aquí en la piel i y Gracias por ver el video Y para los que no conocen la nueva R7 Pues aquí la van a poder ver y escuchar La neta está muy chida esta moto Así que vénganse a la ExpoMoto Viernes y sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche Y el domingo de las 11 de la mañana a 7 de la noche El itinerario lo pueden ver en mi página de Facebook O en la página de Facebook de ExpoMoto Ahí podrán conocer a qué hora se hace cada evento Y así no se pierden lo que más va a destacar de esta Expo Así que ya vieron a grandes rasgos todo lo que se van a encontrar Y recuerden que estos eventos son 100% familiar Así que tráiganse a sus hijos, sus esposas, primos, hermanos A quien quieran, a su motoclub Aquí se la van a pasar muy chido